Si los suspiros volarán, ¿cómo puede empezar el flor? No serían tantas mis penas, no serían tantas mis penas Si los suspiros volarán, ¿cómo puede el pensamiento? No serían tantas mis penas, no serían tantas mis penas Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Que yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Más triste me pongo yo, hay caucarito cuando me acuerdo de ti Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas Canto para que no caiga, hay caucarito tu mano sobre mis penas